Lo que todos creen La realidad Todo el día traduciendo estupideces de este idiota Antes de continuar este video dale al botón de suscribirte Y luego a la campanita que está a un ladito Y dale a mostrar todas las notificaciones del canal O activa las notificaciones, aceptar Y bueno eso sería todo, continuamos con el video Todos me preguntan que como se dice esto y como se dice aquello Pero nadie me pregunta como me siento Si estás aquí es porque quieres saber como vivo Pues vivo en una cabaña en una montaña en Noruega Lo que dije hace rato no es del todo cierto Si hago muchas fiestas Pero aún así me la paso traduciendo estupideces de idiotas Aquí esté Trabajo en unas oficinas ultra secretas del presidente de Rusia Donde experimentamos con criaturas de otras dimensiones Pero también trabajo en cubierto con un youtuber idiota llamado Soy Alepli Esto es algo gracioso pero no le quita lo idiota Algo que me paso en el trabajo es ver la muerte de una chica llamada Bar Que murió en uno de los experimentos de mi jefe No le vayan a decir a nadie que se los dije o me harán cosas horribles No sin antes hacérselo al que hable de eso Pero bueno ya me voy a ir porque Ale dice que ya es mucho video Y le costará editarlo jajaja adiós putos Bueno amigos espero les ha gustado Denle like, suscribanse No olviden comentar que les pareció el video Darle like y comentar Y bueno hasta la próxima Adiós Adiós